¿Qué le parece esta oportunidad de tener una carne de calidad o en precio? Sí, muy buena calidad. Siempre lo llevamos de agua. ¿Usted siempre viene a Soberanía? Sí, siempre. No me pierdo uno. ¿Qué productos busca de aquí, de Soberanía? Y todo nomás me gusta. ¿Cómo es su nombre? Noelia. ¿De qué barrio? Guadalupe. ¿Ya adquirió el chivito? Sí, sí. Estamos muy contentos. Para el Día del Padre. Para el Día del Padre. ¿Suele venir a Soberanía? Sí, sí. Sí, muy accesible todo. Los precios, muy buenos. ¿Y qué le parece este suplemento que otorga ahora el gobierno también? Muy bueno, muy bueno. Nos ayuda mucho a lo más humilde. Gracias, gobernador. Muchas gracias. ¿Siempre viene a Soberanía? Sí, siempre. Siempre. ¿Y qué le parecen los precios? Ay, buenísimo. Buenísimo. ¿Y qué le parece este suplemento que otorgó el gobernador de 200 mil pesos? Ah, buenísimo. La verdad que se pasó. Es una ayuda bastante. Muy lindas están las verduras. Las verduras están muy lindas. Muy lindas están. Y muy barato también. Sí, así que... ¿Suele venir a Soberanía? Sí, sí, sí. Suelo venir. Así que ya llevo todo ya para mañana y todo. Ah, ¿y qué más compró? Y compro mandioca, perejil, cebollita, así que todo eso, calabacita. ¿De qué barrio es? De Fontana, barrio Fontana. ¿Y qué le parece este suplemento que otorgó el gobierno? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Ayuda muchísimo. Sí, muy lindo. Siempre que puedo vengo, siempre. Porque favorece muchísimo el bolsillo. Muchísimas gracias a todo lo que hace posible al gobierno, a todo lo que hace posible que podamos acceder a los productos del campo, especialmente de mi pueblo. Me encanta venir a comprar. ¿De dónde? Soy de Riacho. Ah, de Riacho. Pero me encanta. Todos tienen... Extrañamos mucho a Ana Inés, que tiene de todo. Sí. ¿Y qué le parece este suplemento que otorgó el gobernador? Oh, a mucha gente le favorece, no están felices, sí. Así que van a poder comprar más y hacer regalos a los papás. Compré leche, compré mate cocido, que para mi mamá. El Nutrifor. El Nutrifor, sí. El Nutrifor. Y probar a eso. Y huevo. ¿Y de qué barrio es? Acá en San Francisco. ¿Suele venir? Mi señora suele venir, sí. La verdad que es muy lindo. Es bueno. ¿Suele venir a Soberanía? Sí, suele venir siempre. ¿Qué le parece esta posibilidad? Precios siempre, porque ahora como están las cosas, hay que buscar precios. ¿Y encuentra precios acá? Sí, sí, sí. ¿Y calidad? Calidad, muy lindo está. Muy lindo.